...de la Copa con el Món Libertadores. Esto no es cualquier cosa, son los campeones del continente. Y déjame decirte que no solo van a pasar a la historia por ser el equipo ganador de la edición de este año, sino también por el gran fútbol que han exhibido. Y además, Paco, qué privilegio poder narrarlos, qué privilegio estar aquí y vivirlo en directo. ¡Ahora a disfrutar de la fiesta! ¡Como me gustan los papelitos! ¡Como me gustan los papelillos! ¡Como me gustan los cañones de luz! ¡Como me gusta la alegría! ¡Como me gusta la fiesta! Ahí nos vienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo. ¡Que les acredita como los mejores! ¡Que les acredita como los campeones! ¡Cógelo! ¡El capitán lo bece, lo baja! ¡Una, dos y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! 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 Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo, ya no hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, aquí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado lo largo de toda la temporada. ¡Va por vosotros, crack! ¡Va por esa afición que siempre a las duras y las maduras le acompañó! ¡El título a la AYG son los campeones! ¡Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada! ¡Sólo se puede decir una cosa! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Sólo se puede decir una cosa! ¡Gracias! ¡Gracias!